Hola amigos, bienvenidos al canal Jogos Tero vamos a continuar el 897 parte 10 para play 4 pro vamos a ver el puzzle de éste no, no cambie, que boludo ahí estaba, cuando estaba ahí lo sape ahí está ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos no tienes espacio roja vamos a bajar vamos a poner la cinta de vídeo a 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde creo? Trapecio. Una velita. Un payaso. Un payasito. Una velita. Opa, ¿qué pasó? Un cheto más. ¿Cómo enciendo? Un cheto más. 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 Gracias. 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 Voy a flotar. Gracias. Voy a poner la bolita acá. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Te parís会amos. A restaurar salir adelante. asOUada. 威 waou lowu ahuuu. A Esperamos. Creo que H conceります. El lanzado. O código de actions. sencone угuetelizados. Esto de aquí es especial. Mira, Ethan, no todo el mundo quiere volver atrás. ¿Cómo? ¡Qué, Evelyn! ¡Solo trato de enseñarle! Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes. ¡Tú es una estúpida! ¡Zorra! No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase. ¡No todos queremos volver atrás! Vale. ¡Eh, Ethan! ¿Ethan? ¿Puedes... ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa... ¿Y podré ir a casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan. ¿Quieres el suero? ¿Me oyes? ¡Bueno, Ethan! ¿Qué me dices? ¡Oh, mi catuar! ¡Joder! ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Necesito las contraseñas. Gracias. Hijo de puta, ¿qué? Gracias. Opa. Ahí está. Vamos a tomar. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?